Asimismo es Rubén, la verdad que estamos muy emocionados porque 35 años es toda una vida. Son tres años más que mi edad, más de la edad que yo tengo. Yo estoy tan orgullosa de mis padres, estoy tan feliz. Y como dijiste, queda esto grabado, queda para siempre, queda plasmado gracias a ustedes que vienen a compartir con nosotros y dejan estos recuerdos en sus archivos. Y ojalá que siempre lo tengan presente y siempre estemos en sus corazones. Besos a toda la gente de Formosa, gracias por todo. Y estamos muy emocionados, acabamos de bajarnos y ahí de fondo están escuchando lo que fue la noche maravillosa que vivimos hoy. Gracias Formosa, gracias a todos los amigos que vinieron aquí a Paraguay para este gran aniversario. Bueno, para mis padres, a quienes admiro, amo y quiero muchísimo, les deseo siempre todo lo mejor y muchas bendiciones. Bendiciones eternas para ustedes, padres maravillosos, de quienes estoy muy, muy orgullosa. Gracias papis por la escuela que fueron para mí, por todo lo que me apoyaron, por todo lo que me enseñaron. Gracias, padres queridos, bendiciones y éxitos siempre. Estamos agradecidos a todos ustedes por su presencia, por su cariño, por estar acá, por apoyarnos. Gracias Rubén por tu presentación. Gracias Rubén por venir, por ser como sos, por atendernos también en tu programa. Y vos te acuerdas que te prometimos, vamos a ir al Paraguay. Así que mira, gracias, que Dios te bendiga. Y también a tu productor, que es mi amigo Matías. Gracias Matías. Y bueno, y a ustedes familias, gracias por apoyarnos, por estar ahí, por compartir con nosotros todo esto tan hermoso de nuestros 35 años. Bueno, mira, acá viene el otro que estuvo homenajeado. Acá viene mi cacique. Claro. Bueno Eduardo, recién un poquito hablando con Miriam, hija y Miriam, tu esposa, decíamos una forma de decir misión cumplida. Pero en esta misión cumplida se encierran muchos sentimientos, muchos momentos quizás que pasan por la cabeza de ustedes. Es difícil porque la vida del músico no es toda fama. También hay que, cuesta llegar a la fama y después mantenerse. Así es. Sí, así mismo. Y como decía nuestro gran amigo y gran colega, King Clave, nosotros somos los payasitos de Dios. Nosotros tenemos hoy una gran, un mar de emociones, como te podrás imaginar, por este cumpleaños artístico, 35 años y como decís vos también, tantas cabecitas, tantos rostros, amigos, queridos amigos que hoy vinieron a visitarnos desde Argentina y también los buenos y viejos amigos de Paraguay. Y ¿sabes lo más grande? Es que sortearon trabas, muchos, muchos, muchos caminos cerrados, como inmigración cerrada, pero no importa. Gracias a la gente de inmigración también porque les permitió pasar. Esto es muy importante porque este evento lo envía la dirección de cultura, los artistas de Formosa, los envía la dirección de cultura, el señor gobernador de la provincia de Formosa. Entonces le estamos muy agradecidos a la gente de inmigración por habernos permitido que este evento se haga realidad también. Muchas gracias. Bueno, vamos a acercarle un poquito más a José también. José, el director de la Orquesta de Música Popular de la provincia de Formosa, que a través de la Subsecretaría de Cultura también estuvo presente. Un poquito esto que 35 años, José, que seguramente desde tu punto de vista de músico, ¿cómo se interpreta esta noche de emociones? Para todos los músicos, cada oportunidad que hay de juntarse y de rejuntarse para hacer música ya está todo dicho y cumplido. Por eso le decía a ellos, no hace falta que agradezcan tanto, porque nosotros lo disfrutamos tanto como ellos. Le compartir es un momento inigualable e irrepetible, ¿me entendés? Se podrá dar, bueno, de hecho que tenemos programado en Formosa a repetir también este evento, así que ya lo vamos a estar informando a través de tu programa también a los amigos en qué fecha se va a hacer, pero seguramente no va a pasar mucho tiempo, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir? El gusto, la satisfacción de haber compartido con ellos, con unos artistas de tantos años, de tanta trayectoria, y que yo lo escuchaba nombrar ya... Bueno, con eso no quiere decir que sean muy viejos, pero mi viejo ya lo ha nombrado, lo escuchaba, imagínate vos, así que... Y todavía siguen vigentes, así que eso es importante y lo que no es fácil de mantener, ¿no? Así es, gracias. Gracias, profesor, gracias Miriam, gracias Eduardo, y bueno, esto después seguramente lo vamos a tener también en Revival en Formosa. Gracias, de todo corazón a todos. Gracias, profesor, magnífico, todo lo que hicieron por nosotros hoy. Gracias por ese regalo, un regalo extraordinario. Siempre entendería la vida, y algo mejor que me ha tenido, que mi madre a ti sólo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Lo que soy es brillar, soy el sacerdote de la que debo ser hoy, para que aquel bus brille a mí. No hay manera de patriarca, yo siempre he perdido ser, lo que soy. Señala, blanco mi libro, blanco señala, blanco es el hombre que me he perdido, que anda en mi casa. No hay manera de patriarca, yo siempre he perdido ser, lo que soy. No hay manera de patriarca, yo siempre he perdido ser, lo que soy. No hay manera de patriarca, yo siempre he perdido ser, lo que soy. No hay manera de patriarca, yo siempre he perdido ser, lo que soy. No hay manera de patriarca, yo siempre he perdido ser, lo que soy. No hay manera de patriarca, yo siempre he perdido ser, lo que soy. No hay manera de patriarca, yo siempre he perdido ser, lo que soy. El destino Señor, la mía también ¡Cantamos! ¡Cantamos! Por mi hogar, por mi gente sencilla Por el amor, y no por la familia ¡Cantamos arriba! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Por mi hogar, por mi gente sencilla De corazón, y no por la familia ¡Cantamos! Por mi hogar, por mi gente sencilla Por el amor, y no por la familia